Los 10 superhéroes latinos más famosos. Este es el primer video de una serie que no imaginé hacer. Y son los superhéroes. Pero están en todo lado. Es imposible no prender la tele y que estén dando al menos dos películas de estos personajes. Nos identificamos con sus historias, con sus habilidades y con sus aventuras. Hoy decidí arrancar con tal vez el tema que menos esperaban que tocara. Y estos son superhéroes latinos. Mientras hacía la investigación, descubrí que existen decenas de superhéroes de supuesto origen latinoamericano. En el mundo de Marvel y DC. Pero no fueron creados por latinoamericanos. Y esta es la regla en este top. Solo vamos a recordar superhéroes creados por latinoamericanos. En este top no esperen superpoderes, superhabilidades. La mayoría de nuestros superhéroes son personas sencillas que se cansaron de ver la realidad en la que vivimos. Y decidieron aportar su grano de arena, como Batman, pero sin un 5 en la bolsa. Aunque la mayoría son de México, tenemos que incluir a otros países de Latinoamérica. Ahora, a lo que venimos. Número 10. Mirage Man. El más reciente de la lista, retratado en una película chilena de 2007, estrenada comercialmente el 20 de marzo de 2008, dirigida por Ernesto Díaz Espinosa. La película mezcla el subgénero de superhéroes con el de artes marciales. Ganó la medalla de bronce en la mejor película y además el premio de reconocimiento del público en el Festival de Austin, Estados Unidos. Desde entonces, se ha convertido en uno de los superhéroes de acción más populares en Chile. Mirage Man narra las aventuras de Mako Gutiérrez, un fan de las artes marciales que trabaja como guardia de seguridad en un club nocturno llamado Pasapoga. La vida de Mako es solitaria y aburrida, debido a que casi toda su familia fue asesinada por una banda criminal y su hermano fue violado, quien desde entonces ha estado sufriendo desórdenes psicológicos y permanece internado en un hospital, dejando las artes marciales como la única cosa por hacer para evadir su realidad. Un día, Mako decide tomar la justicia por sus propias manos y somete a un grupo de ladrones que estaban entrando en una casa. Igualmente, rescata a una mujer que estaba a punto de ser violada y quien resulta ser una famosa presentadora de noticias llamada Carol Valdivieso. Desde ese día, Mako decide convertirse en Mirage Man y la historia comienza. Número 9. Supercholo. Hace 60 años, nació en las páginas del Dominical del Comercio uno de los personajes más emblemáticos de las historietas peruanas, el Supercholo. Es uno de los exponentes de la historieta peruana que en los años 50 le dio un enfoque divertido con humor al hombre de la sierra peruana, dibujada por Víctor Honigman con los guiones de Dioros Cronos o Francisco Miró Quesada. Su visión es un intento de revalorar al indígena peruano en épocas donde aún sufría de enclaves feudalistas dentro del agro peruano. Eran denunciados por los intelectuales de la época, aunque inicialmente era una visión bastante cotidiana del Cholo. Pronto su construcción fantástica que combinaba personajes locales con elementos fantásticos y humor, la hizo válidamente popular y estimable entre el público peruano. Número 8. El Cazador de Aventuras Es un cómic argentino que se publicó de 1992 a 2001 y fue nuevamente publicado en 2010. De tono irreverente inició una nueva era de cómics para adultos en la Argentina. Fue escrito y dibujado por su creador, el uruguayo argentino Jorge Lucas, junto a Ariel Olivetti, Mauro Cacioli y Claudio Ramírez. Estos cuatro dibujantes tuvieron como principal influencia las ilustraciones de Simone Beasley, creador de Slane y muy reconocido por su trabajo en Lobo de DC Comics. Este es un personaje que definitivamente les recomiendo, aunque sus cómics e historietas son solo para mayores de 18 años. La diversión empieza cuando cae prisionero de una tribu de chamanes que queman en su frente una cruz invertida, la cruz cristiana a la que tanto dependió, y fuerzan espíritus demoníacos a poseerlo, afectándolo con lo que lo consideran el mayor castigo para un ser vivo, la inmortalidad. Y ahí empieza lo divertido. Número 7. El Gato Negro. Creado por Richard Domínguez y publicado por Azteca Productions, El Gato Negro fue publicado por primera vez en octubre de 1993. De acuerdo a la historia, Agustín Guerrero fue la primera persona en portar el título de El Gato Negro durante la década de 1950, utilizando este nombre como una forma de lograr triunfar en la escena de la lucha libre, aunque su propósito original cambió rápidamente cuando decidió combatir la escena criminal de South Texas. Años después, Agustín abandonó su vida como El Gato Negro hasta que su nieto revivió el personaje tres décadas después. Número 6. El Pantera. El Pantera, un indígena de ojos verdes y rasgos felinos, oriundo de la colonia obrera, es una especie de agente especial de la policía, no oficial. Tal vez no sea muy inteligente, pero tiene una suerte endemoniada para resolver los casos y para atraer mujeres, aunque también problemas. Casi nunca utiliza armas. Prefiere pelear criminales con sus propias manos, gracias a que es un experto en varias artes marciales. La mayoría de sus aventuras ocurren en la capital de México, cuando llega a darse una despercudida, como él lo llama, puesto que él vive en su rancho de Arandas, Alisco. Por lo general, no lo hace por convicción propia. Muchas veces, se ve envuelto por casualidad. Para obtener su ayuda, el general Porfilio Ayala, el jefe de la policía, tiene que convencerlo con la promesa de que recibirá una recompensa o amenazarlo con encerrarlo. Y es que, por regla, cuando choca con un caso, se vuelve una zona de desastre. Número 5. Águila Solitaria. Creado directamente para la historieta por el mismo guionista de las aventuras de Calimán, el hombre increíble, el señor Víctor Fox, con seudónimo de Héctor González Dueñas. Publicado por la editorial Rakaná desde 1976, Águila Solitaria era el único sobreviviente de una tribu americana desconocida que fue asesinada por un sujeto llamado Morgan, un peligroso cazador de tesoros que asesinó al padre de Águila, cuando éste se rehusó a brindarle información acerca del tesoro. Desde ese día, Águila creció entre las montañas hasta que fue capturado por The Game, un enorme águila que lo adoptó y le enseñó todas las artes y caminos de los águilas. Un día, Águila tomó las alas de Águilas Muertas y construyó sus famosas alas. Águila abandonó la montaña y se convirtió en un héroe que protege a la gente de los hombres blancos y enemigos misteriosos, logrando finalmente vengar la muerte de su padre tras confrontar a Morgan. Número 4. El Santo. Rodolfo Guzmán Huerta fue un luchador mexicano conocido como El Santo. Él no fue solo un luchador, pero también un famoso actor e ícono popular. El Santo se convirtió en uno de los más famosos íconos luchadores mexicanos junto a Blue Demon y Mil Máscaras, y ha sido referido como la mayor leyenda deportiva en México. Su carrera de luchador profesional transcurrió durante cinco décadas en las cuales apareció en muchas películas e historietas. El legado de Guzmán fue continuado por su hijo, el cual se hace llamar El Hijo del Santo. Número 3. Calimán. Sin ninguna duda, Calimán es la historieta más vendida en México y Latinoamérica. Su primera edición fue publicada en noviembre de 1965, y desde entonces se vendió semanalmente sin interrupción por 26 años. La historieta cuenta las aventuras de Calimán, un huérfano adoptado por el príncipe Abul Pasha, un miembro de los reinos del Valle de Calimán. Una dinastía de hombres dedicada a preservar la justicia alrededor del mundo. Calimán tomó un juramento ante la diosa Cali para luchar por la justicia. Él debe regresar a la India cada siete años para renovar estos votos. Calimán no utiliza armas, a excepción de una cerbatana que dispara dardos tranquilizantes y una daga ceremonial que nunca utiliza durante las peleas. Él es un maestro de artes marciales, al igual que un gran conocedor de las artes y las ciencias. Igualmente, posee grandes facultades mentales y habilidades curativas. Más adelante, conoce a su amigo Solín y juntos empiezan a viajar por todo el mundo enfrentando incontables enemigos y retos. Número 2. El Eternauta. Es un héroe de ciencia ficción creado por el escritor de caricaturas Héctor Germán Osterhild y el arte de Francisco Solano López. Su primera edición fue publicada en Hora Cero Semanal a partir de 1957 y hasta 1959. La serie cuenta la historia de Juan Salvo, un hombre argentino que se debe enfrentar a una invasión alienígena en la que la mayoría de la gente es asesinada. Salvo logra llegar a la base extraterrestre y activa una máquina del tiempo que lo transporta a otra era. Desde entonces, Salvo viaja a través de diferentes periodos y planetas intentando salvar su planeta de la aniquilación. Después del secuestro y desaparición de Osterhild durante la época de la dictadura, el Eternauta siguió siendo publicado por muchos escritores y artistas. Ahora, Osterhild y el Eternauta son considerados como dos de los íconos más importantes en Argentina y Latinoamérica. Número 1. El Chapulín Colorado. Sí, señor. Sin duda, el número uno en mi top y por mucho. Hasta el día de hoy lo veo y me divierto muchísimo. Es una serie de televisión mexicana, parodia de los programas de superhéroes creada por Chespirito. Fue transmitida en México por primera vez en 1970 como un segmento del programa Los Supergenios de la Mesa Cuadrada. Entre 1972 y 1979 pasó a tener su propio programa, al igual que su producción hermana El Chavo del Ocho. Y tuvo un capítulo final donde se agradeció a los espectadores, pero luego continuó como un segmento de la serie Chespirito hasta 1993. El Chapulín es torpe y no posee superpoderes, aunque sí varios artefactos de apoyo como el chipote y chillón, la chicharra paralizadora o las pastillas de Chiquitolina. El fuerte del Chapulín realmente es su determinación, la cual le ayuda a solucionar los problemas a pesar de su cobardía y debilidad. En este sentido, en una entrevista concedida por Roberto Gómez Bolaños al programa argentino La Noticia Rebelde en 1987, este afirmó el sentido filosófico del personaje y lo que el Chapulín era en relación a los superhéroes europeos y norteamericanos, como Batman o Superman. No son héroes. Héroe, el Chapulín colorado. Y esto es serio. El heroísmo no consiste en carecer de miedo, sino en superarlo. Aquellos no tienen miedo. Batman, Superman son todos poderosos y no pueden tener miedo. El Chapulín colorado se muere de miedo, es torpe, débil, tonto, como quieras llamarlo, y consciente de esas deficiencias, se enfrenta al problema. Es un héroe y no olvides que de vez en cuando también pierde. Estos fueron los superhéroes creados por latinoamericanos más famosos y populares, cómics y series que nos traen lindos recuerdos. Este fue mi top personal, mi selección. Si te gustó, ayúdame con un like y compártelo. Si quieres salir de mi próximo video, envíame una foto a mi página de Facebook, Pablo Consay. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica.